¿Qué tal amigos? Les saluda Héctor Peña y les doy la cordial bienvenida a este su canal Peña Producciones y te invito a ver esta película filmada y editada por Peña Producciones que tiene como título La Venganza de Cristóbal una historia escrita por el actor ecuatoriano Cristóbal Zambrano para todos ustedes que la disfruten La Venganza de Cristóbal La Venganza de Cristóbal La Venganza de Cristóbal ¿Qué tal lo que hace? Papá, si yo veo esta película pero ni hambre me da La Venganza de Cristóbal Mi amor, por fin ya tenemos un hogar en donde vivir y en donde trabajar Claro que si mi amor, criaremos muchas gallinas, chanchos y sembraremos muchas frutas Eso es bueno Se ve que esta rico Cuando sea grande, quiero que sea como yo No papá No papá, quiero ser como Rambo, pelear como un guerrero Creo que a ustedes dos les está haciendo daño el queso Esa está buena Esta es hecha, me la voy a llevar La Venganza de Cristóbal 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 No te muevas No te muevas No te muevas Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo, pollo Cristóbal No le tires todo el arroz a los pollos Ya mami ¡No! Vámonos hijitos, ya es bastante tarde, dejemos esto para mañana, después se lo acaba la vitamina. No te muevas, no te muevas, bájate, quédate quieto, quédate quieto, no te muevas desgraciado, no te muevas, ya sale de ahí, sale, al suelo, bótate al suelo, bótate al suelo, no quieres decir nada, no te muevas, no te muevas desgraciado. Maldito desgraciado, me robaron. Papá, ¿cuándo te llevas al polvito de la palizada a ver jugar? Claro que sí, mi amor, ya tenemos tres meses y no conocemos ese polvito. Sí, papá, llévanos a comer carne asada. Está bien, mañana lo llevo al polvito, pero déjenme descansar, por favor. Está bien, descansa. Vila, que aquí se hay que robar. Pero papá, tienen gallinas, chanchos y todo. También veo una bodega. Mañana, mañana le caemos. ¡Gracias! Mañana, todos lados. ¡Gracias! 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 Le tendré una rica merienda con pollito al jugo a mis dos amores que ya están por llegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, ayude a limpiar para ir lo que ya es tarde. Pero no tengo mas aire. Prájeme la cuchilla. Ayúdenme a subirla Cristobal Cristobal Si papá Traiste el cuchillo? No se me quedo pero lo voy a ver No hijo, mañana corto otra caña y ahí lo traemos Ay ya perdóname A ver hijito, suéltela Uff, dale Papá ya vengo, voy a comer algo Mi amor Haga un vaso de agua que te goce Ya mi vida, ya le traigo Gracias Cariño, lávese las manos para que ya se va a merendar Ya listo, enseguida Mi amor Dígame Y esos tipos quién son? No sé mi vida No sé quiénes son Buenas tardes Buenas tardes señor ¿Qué le puedo servir? Largo de aquí porque estas tierras son mías ¿Quién te ha dicho a ti que esta finca la hemos comprado a media? Desemárgate aquí que estas tierras son mías Desemárgate aquí que estas tierras son mías Desgraciado asesino ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Escápate mijo! Vamos Que arriba esta el hijo ¡Acá! 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 Mira si están! Mira, si está ¡No hay nada! vamos ¡La niña, la niña! ¡Papá! ¡Papá! ¡Popá! ¡Qué bien! ¡Mira lo que encontré, papá! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¡Nos dejaron un regalito! ¡Mira el regalito que nos dejaron! ¡Qué bien! Aunque el moncoso eso se ha ido, pero allá en la selva. Los leones se los comen. ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡No me han dejado comiditas! ¡Qué rico! ¡Uh, uh, uh! ¡Mijo! ¡Todo a alimentarse! ¡Ahí está! ¡Cucharitas! ¡Ay, papá, tú piensas en eso! ¡Cuál duro fresa! ¡Hasta nos han dejado comiditas, mijo! ¡Correcto! ¡Mira el suerte, papá! ¡Poquito, poquito! ¡Ahí está! ¡Mira el sueño! ¡Suscríbete! 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 Genalabas 1 cerveza y 1 poni Y así, así tienes que aprender a vivir la vida Hasta que lleguemos a Santo Domingo Salud Salud ¿Por qué me dejaron solo? Salud 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 ¡No, no, no! ¡Puro padre que venga de su muerte! ¡Puro padre que venga de suerte! ¡¿Cómo vamos? ¡Puro padre que venga de suerte! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a verla todavía Vea compadre Usted sabe lo que es el juego de royaflor 9, 10, bota, caballo y rey Ha perdido la tierra compadre Nadie compadre me ganó Deme su mano Y si usted quiere tener Vuelva a trabajar compadre Para que tenga Y algún día lo veremos de encontrar Tome su trago compadre Para que baten las penas Salud compadre ¡Suscríbete! 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 Ahora, ustedes son mis hermanos ¡Suscríbete! Gracias. 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 Jackson, mi hijo. Sí, dime, papá. La verdad que a mí me gustaría ubicarme en una de estas discotecas, pero a solas contigo, mi hijo. Vaya y negocie. Listo, papá. Negocie, pero a solas, ¿me entiendes? Ya, listo. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Hola preciosa, buen día Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito comprarme un casco de eso Como ven, hay de diferentes colores Tenemos el rojo, blanco, azul y negro ¿Cuál de todos desean? Me parece bien el blanquito Ya, ya se lo puse Me pude probar Sin ningún compromiso Gracias Te quedas muy lindo Sí, y me lo voy a llevar ¿Cuánto es el precio de este casco? El precio es 40 dólares Perfecto Tenga Muchas gracias ¿Cuál es el almacén? ¿Ya trabaja aquí? El almacén es de mi papá ¡Wow! Te felicito Por tener a un padre tan trabajador Porque ahorita en esta época Las motos dan más dinero que otras cosas Sí, así parece Mucho gusto Mi nombre es Jackson Parece Clarín Qué bonito nombre Gracias Y parece verla visto en algún lado Pero no recuerdo dónde ¿Usted estudia? Sí, claro En la Universidad Católica Claro 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 Que ahí es que la viste Yo voy todos los días a recoger a mi novia Que estudia justamente ahí en esa universidad Bueno Me tengo que retirar Con gusto verla conocida ¿Por qué? Que le vaya bien Cuídese preciosa Y guay ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Papá! Tengo una buena noticia. Espero que sea. Pero... ¡Suscríbete! ¿Y entonces cuál es la buena noticia que me tienes? Espera, papá. Estuve en el almacén del... Este señor que conocimos allá en la... El campeón, el campeón. Exacto, el campeón. Y... Conocí a la hija. Ya. ¿Y qué hay con eso? Papá. Piensa. Ella es la persona indicada al secuestro. Tiene harto dinero. Yo sé... Dónde estudia. A qué hora sale. Y aquí con mi amigo... Caballito. Vamos a seguir. Para estar seguros del día. Y ahora... La vayamos a secuestrar. Caballito. Cuento contigo. Claro que sí. Ya, cuente conmigo. La vamos a llevar... La vamos a llevar... A la selva... Tienes... Dinero. Más tiempo. Más tiempo. Perfecto. ¿Está conmigo? Totalmente. Bien. Entonces... Cuento con los dos. Y ya llamaré a mi otro panita también... Si necesitamos de unos 4 a 5 pezones, por eso, abajo. Quiero que me consiga también una camioneta doble camino. Eso no te preocupes. Bueno, camaradas, aquí es el punto. Aquí es donde estoy. La pinta. Así que muchachos, yo voy hasta allá. Venga con ella. Y es la puta de ustedes. Confió en tu cabellito, ¿no? Tranquilo, no se preocupen. Está bien mi pana. ¿Listo? Nelson, mi hermano. Salud. Hola Clarita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bueno, yo también estoy bien. Ah, Kevin, ¿a verás? Sí, la he venido a recoger a ella, pero parece que ya salió. Arribita tengo la moto. Vamos, la acompaño hasta allá. Está bien. Vamos. Pila, pila muchachos, que ahí viene el pintallaro. ¿Y cómo va el negocio de su papá? Bueno, va súper pequeño, gracias a Dios. Qué bien. Harto dinero, ¿no? No hagas bulla, no te mueres. Tomáres también, muchachos. En la entrada del mundo, nos vemos. ¡Hecho! No te muevas, no hagas nada indebido porque te mete un plomazo. ¡Bájamela! ¡Camina! 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 Estaba tremendo. Bueno, bueno, vamos, vamos. Bueno, eso es lo importante. ¿Qué tal muchachos? ¿Todo bien? Aquí está. ¡Pasen! ¡Juevanse muchachos! ¡Juevanse! ¡Camina! ¡Vamos que no pueden llevar a esta muchachita rápido! Un momento, un momento. Mami, ¿quiere ver dónde está? Mira dónde estamos. Así que, ¡tranquilízate! ¡No quieres morir! ¡No grites! Solo que pague tus padres ¡50 mil dólares! Le damos libertad. Así que, ¡tranquilízate! Mi amor, llame a Clarita para irnos al shopping. Está tardando. Por favor, les espero fuera. Está bien, mi amor. Ya me voy a llamar, ¿ok? ¿Qué? Patrón, va a cerrar su teléfono. ¡Saca! 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 ¡Pero, muévete! ¡Contesta! ¡Contesta! ¡Mamá! ¡Aló, hija! ¡Mamá! ¡Mamá, hace rápido! ¡Nos vamos a ir al shopping con tu papá! ¡Rápido! ¡Qué shopping! ¡Ni que ocho cuartos! ¡A tu hija la tenemos secuestrada! ¿Cómo no te has secuestrada, mi hija? Queremos 50 mil dólares de recompensa. Tranquil. Y cuidadito con avisar a la policía. ¡Ah! ¡La quieres escuchar! Caballo, acércalo un ratito. ¡Aquí está! ¡Mamá, por favor, ayúdame! ¿La escuchaste? ¡No! ¡No puede ser! ¡Dos mío! ¡No puede ser! ¡Dos mío! ¡No puede ser! ¡Dos mío! ¡No puede ser! ¡Que me has secuestrado a mi hija! Ok. Entonces, cuidadito con avisar a la policía. Ya estamos hablando. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Se cortó! Patrón, ¿qué hago con este bolso? ¡Bótalo para que los ratones hagan nido! ¿Va a poner el teléfono? Toma. Manejalo vos, manejalo. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, caballo! ¡Vamos! ¡Manuel! ¡Manuel, mi amor! ¡Mi amor! ¡Manuel! ¡Mi amor! ¡Han secuestrado a nuestra hija! ¡Han secuestrado a Clarita! ¡Mi amor, ven pronto! ¿Qué? ¡Mi hija no! ¡Que estoy Clarita, mi amor! ¡Venga, venga! ¡Ay, Dios mío! Papá, dime. ¿Pero a qué hora que vamos a llegar a donde vamos? ¡Dos horas caminando por la selva! ¡Pero caminemos, hombre! ¡Caminemos! ¡Todo por mandarme ese carro viejo! ¡Tú no terminas de aprender! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que saber disimular! ¡Pero vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Que es que ya no puede! ¡Vamos! Jackson, hijo Organízalo todo, porque hay que descansar para mañana, por favor Yo preparo todo ¡Camusito! Hágalo apagado Ok, tú también te... Hay que comer algo, ¿no? No, yo me encargo de... Y usted, pues Hay que hacer entendido Por favor, que se ubiquen bonito Porque hay que estar a la expectativa de cualquier situación No quiero nada ¡Come! ¿Te vas a comer? Te quiero viva Viva Muerta no me sirve de nada ¿Vas a comer? No quiero ¡Que se joda entonces! ¡Ay, maldito de estúpidos! ¡Cállate! No hagas bulla Porque de aquí nadie te va a salvar Estás en la selva del mono Si haces bulla, aquí te mueres Por favor, vamos a descansar Porque mañana tenemos mucho que hacer Ficarse bonito Muy buena idea Apaguen eso Ojo, ojo a la fugada Muy atentos Dormir con un mono cerrado y uno abierto Y tú cuidadito con hacer algo indebido Porque te lleno la cabeza de plomo A mí han enseñado A mí han enseñado que en este negocio No hay que tener compasión de nadie ¿Estás escuchando? Cuidadito con intentar escapar Ya sabes lo que te pasa ¿Entendiste? Y ya duérmete Y ya duérmete ¿Estás escuchando? ¡No hay que atentos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Silvete un vaso de agua para que te tranquilices un poco. Ya son casi las 3 de la mañana y tenemos que descansar. Ya queda poco para que aclare el día. ¡Suscríbete! 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 ... ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡La chica! ¡La chica! ¡Levantate! ¡Como se lo pudo señor! ¡Bórrate! ¡Como se lo pudo señor! ¡Pero patrón! ¡Tú largas! ¡Cárgate! ¡No tranquiles! ¡Caballo! ¡Como se lo pudo! ¡Caballo! ¡Como se lo pudo! ¡Tranquilízate! ¡Como quieres que me tranquilices y si la dejaron ir! ¡Hasta la 3 de la mañana estaba aquí papá! ¡Estaba! ¡Tú lo has dicho! ¡A mí me la traen! ¡Me la traen! ¡Pero tranquilízate! ¡Que sí te la voy a traer papá! ¡Ya! ¿Y qué esperas? ¡Me la traen! ¡Porque si no ya saben! ¡A mí me la traen! ¡A mí me la traen! ¡Ya la traen! ¡Gracias! 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 ¡Soy el dueño de esta selva! ¡Alimentate! ¡Gracias! 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 ¿Por qué la traían esos hombres, Jami? Sus hombres me traían secuestrados. ¿Y cuántos son? En total eran cinco. Eran dos altos. Uno era negro y otro era blanco. Un chinito, bajito. El otro era muchono y otro era cabeza pelada que... Por lo que escuché, él era el jefe de la banda. No te preocupes. Quiero que no te muevas de aquí. Yo voy por ellos. El que en esta selva mando yo. Cuidado. Son muy peligrosos y andan armados. Por este camino debe ir la maldita deshigo. ¡Vamos! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí te tengo, maldito. Y ahora, ¿Cómo cruzaré este río, maldita sea? ¡Ah, maldito! ¡Otra vez! Así te quería ver, maldito. ¡Fuera! ¡Otra vez! La chica está en peligro. ¿Qué será, mi amor? Ya es tarde y estos delincuentes nos llaman. ¿Cómo estará pasando mi Clarita? Imagínate cómo lo estará pasando ella. Hay que esperar. Hay que tener paciencia. ¡Fusilio! ¡Fusilio! Aquí estás, maldita. Ya te tengo. ¡Fusilio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡esp円idoncia! ¡Fuera! ¡Fuer! Maldita, no te muevas No te muevas No me mates, por favor, no me de al baño Así era que te quería tener Desgraciada, no te muevas, maldita No te muevas Por favor, no me de al baño No te muevas ¡Suéltala! Maldito indio ¿Con qué has sabido en este idioma, no? Con que tú fuiste que me mataste a mis padres Y a ti también te voy a matar, desgraciado ¡Suéltala! 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 Gracias por ver el video. ¿Sí? Papito, papito, ¿cómo estás? Es nuestra hija. Yo estoy bien, papá. Estoy aquí, por lo que escuché, estoy en la selva del mono. Sí, sí, conozco. Sí, papá, por favor, ven, recújame a la orilla. En dos horas, Calerini. Por favor. Ok, ok, acá estoy un perro hecho. No, 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 no. Tienes que regresar a la ciudad. ¿Y tú? Yo tengo que quedarme aquí en la selva. Pero ¿y tu familia? Mi familia vive aquí. Tengo que quedarme al lado de ellos. No, 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 no. Mira, aquí están mis padres enterrados. Y diré que morían tus padres. ¿Cómo fue? Eso fue hace 20 años. Las mismas personas que te secuestraron, fueron los mismos malditos que mataron a mis padres. Por ese motivo no puedo regresar a la ciudad. Tengo que quedarme al lado de ellos. Tienen que regresar a la ciudad. Tus padres te necesitan. Vamos. Adios. ¡Suscríbete! 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 Te voy a decir este regalo de mi madre naturaleza, Porque eres una guerrera Y que mi dioses te cuide Gracias por ver el video 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 ¿Estás segura lo que haces? Sí Completamente segura Porque tú hiciste todo por mí Me salvaste la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la selva del mono La verdad es que quiero sacarme con ella porque no quiero que mi parte me lo vea No hay problema, puede sacárselo y guardarlo Sabes, estamos a dos metros para salir de la selva Vete, eres libre Ya vamos Acompáñame No puedo No puedo La gente de la ciudad son malas Yo no puedo salir a la ciudad Me quedaría aquí en la selva Pero vas a estar conmigo Nada te va a pasar Vete, eres libre Tus padres te necesitan Vete Vete Gracias por ver el video Yo no puedo salir a la으니까 Me Been poniendo gujadete ¡Vete Tus Grüe Voila َ Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¿Qué tal si lo vamos a decir? Buen día, ¿Vamos? 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 ¿No, no es? ¿Vamos? 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 Muy buenos días, señorita. ¿A qué parte le sirvo, por favor? Al entrar en la selva del mono, por favor. Con mucho gusto, niña. ¿Vamos? 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 Señorita, ¿a dónde va? Esta es una selva peligrosa y hay animales salvajes. Hay indios, le pueden hacer daño. No se preocupe, que yo me sé cuidar sola. Además, ya conozco esto. Bueno, cuídese, niño. No se preocupe. No se preocupe. ¿Dónde están? ¡Hombre de la selva! 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 Espera, he venido aquí a buscarte porque estoy embarazada, voy a tener un hijo tuyo. ¿Un hijo mío? Ay, que felices todo. Gracias, está contento. Gracias. Ahora, la selva es de nosotros, de él, tuyo y mío. La selva nos pertenece. Viviremos muy felices aquí, no te preocupes. También le hago la buena misma. ¡Gracias, está listo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.